No me acuerdo antes de eso O sea, no me gusta Porque creo que ahorita estamos con América Y se trata de hablar de América O de Tijuana Yo siempre he dicho que al final del día Uno se quita y se pone Mediante su trabajo, el partido de Santos cometió un error Me costó mucho porque No soy un portero que cometa errores Entonces, yo trabajo hermano Trabajo de la mejor manera y voy por la mía No trato de ver Qué hacen los demás Respeto mucho a Memo por lo que es Porque es mi amigo Y no, yo no busco quitar o poner El día de hoy se encarga, los jefes que están allá deciden Yo simplemente trato de hacer mi trabajo Y ya sabrán, o sea Yo siempre voy por la mía y sin ser mala leche La verdad, estoy muy consciente de lo que tengo Creo que en Europa te piden Una cierta estatura, creo que no la tengo Creo que en México hoy día soy el portero más chiquitito 81 Pero Eso me ha ayudado A superarme a mí mismo Pues con la estatura y con lo que sea Hoy día mi cabeza está aquí Donde Soy muy agradecido Con toda la gente que me ha motivado Y ayudado a seguir creciendo Créeme que tengo muchas ganas de ser campeón Si algún día se presenta otra cosa Bienvenido Pero hoy día mi cabeza está aquí Créeme que es lo único que busco En poder levantar la 14 Y a lo más que venga Dios dirá Y seguir trabajando No, yo creo que Lo que te decía ahorita El equipo está muy bien en todos los aspectos No nos mareamos Porque no tenemos por qué No hemos ganado nada Sí, hemos hecho un torneo lindo Pero hasta ahí No tenemos un título No tenemos nada en la mano Yo creo que tenemos que ser conscientes Donde estamos parados Y somos esa parte Porque yo creo que El profe nos deja muy claro eso Que no hemos logrado nada Entonces queda mucho Y como te digo Lo más importante hoy día Es ganar el título Que vamos a trabajar Hasta poder tenerlo Gracias Gracias Gracias